Son los cardenales que están tocando allá. Huele a Navidad, se siente la alegría. Ajá, ajá, ajá. Agárralo y llérasela a toda Venezuela, Alejandro. Está bueno, está bueno. Dijimos que este día iba a ser un programa lleno de muchísima música, de gaita, de tradiciones venezolanas. La invitación es que a través de las redes sociales, si usted no diga, miren, yo quiero escuchar la canción o la gaita oromatopeya. Y aquí se la vamos a estar. Nosotros, Alicia, siempre acompañándonos, pero la pregunta del día de hoy, Alicia, antes de iniciarlo, que vayamos a hacer, ¿cuál es tu gaita favorita? Bueno, a mí me encantan todas las gaitas, pero hay una de estas, el hermano mío, me encanta esta gaita. Bueno, vayan buscando eso para ponerlo luego, pero mientras vamos a contar, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer hoy aquí en Una Perla para la Sabiduría nuestro mapa del tesoro, que yo sé que muchos quizás ya lo han hecho en casa, pero aquí vamos a ver, ¿qué forma podemos hacerlo para activar este 2024 con esa buena energía? Lo primero que nosotros vamos a necesitar, por supuesto, es una base. Y esta base puede ser una cartulina blanca, roja, amarilla, dorada, como ustedes quieran. La idea es que usted tenga un soporte para colocar todas las imágenes que usted quiere atraer en el año 2024. ¿Y por qué lo vamos a hacer en diciembre? Porque diciembre tiene una carga particular. Primero, porque llega el niño Jesús. Segundo, porque estamos conectados con la alegría, con la paz, con esa carga de energía, de abundancia y prosperidad. Y por tanto, siempre diciembre, es para volver y atraer esas energías para que se establezcan en el año siguiente. Y además, se dé esa magia tan importante para el dinero, la prosperidad, la abundancia, el amor y todo lo que nosotros querramos. Esto es algo así como lo que en inglés y en otras culturas llaman como el vision board. Es decir, lo que yo quiero para el año siguiente. Sí, sí. Es como proyectar nuestros objetivos. Pero en este caso, es nuestra mente la que va a enfocar a través de estas imágenes, viéndolo cotidianamente, todos los días, lo que nosotros queremos. Y aquí, bien importante, es que vamos a colocar una foto de nosotros. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra foto. Yo me traje la mía, ¿ok? Yo me traje la mía. La foto de la señorita Alicia. Aquí mismo. Yo lo que hago, puedes hacer, recortarla, la vas a pegar en el centro, ¿ok? En el centro de tu hoja. ¿Quieres que vayamos recortando? Sí, sí, sí. O alguna de estas imágenes. Vayan recortando las imágenes. Pero te la voy a poner acá porque no me quiero pelear contigo, no la toques ahora sí. Bueno, eso es algo que siempre se ha dicho, que si tú tocas una tijera o te lo pasas un cuchillo, puede traer algo malo, ¿no? Puede traer peleas. Es verdad. Bueno, yo no creo muchas veces en superstición. Bueno, nosotros nunca nos hemos pasado tijeras y siempre estamos como en esa rica. Siempre estamos peleando, sí, sí, sí. Bueno, fíjense, en el medio nosotros vamos a colocar nuestra imagen, ¿ok? ¿Por qué en el medio? Porque nuestro cerebro va a buscar esa idea central, en este caso somos nosotros, alrededor de todas aquellas cosas, sentimientos y emociones de lo que queremos lograr. Fíjense, yo aquí les voy a dar lo que yo quiero para el año próximo y una de las cosas que yo quiero para el año próximo es una camioneta. Entonces, yo agarro la camioneta que yo quiero y la voy a colocar en cualquier espacio de mi mapa del tesoro, ¿ok? Entonces, ya los chamos, aquí me lo cortaron de lo más genial. Nosotros pasamos la materia en preescolar, claro que sí. Hágame el favor. Recortar la línea. Voy a colocar precisamente mi camioneta, que es la que quiero lograr y conseguir el año próximo. Aquí muy importante, olvídese de la idea que cuánta plata tengo, ¿será que me va a salir el trabajo? Olvídese de esos pensamientos. El universo va a manifestar. Quizás usted se la gane en un concurso o quizás viene alguien y le cae muy bien y le dice, te la regalo. O quizás esa pareja... Me sobra una camioneta, Alejandro. Me sobra una camioneta, ¿por qué no? Chica, yo sí te amo. Toma esta camioneta. Toma esta camioneta, chica. Ay, Dios mío. Lo que muchas quisiéramos. Usted debe manifestar el hecho en lo que nosotros queramos. Acuérdense que el límite es el cielo. Así que ustedes no se pongan limitantes en su cabeza y atraigan todo lo bueno. Por supuesto que llegue la prosperidad y la abundancia, que llegue a nuestras vidas, en este caso, en mi caso. Yo quiero que llegue mucho dinero, pacas de dinero. ¿Cómo se van a manifestar? Bueno, a través del trabajo y de lo que uno hace día a día. Entonces, bueno, aquí vamos a colocar esa conexión con el dinero. Pero, ¿dónde lo vamos a ubicar específicamente? En la parte superior derecha. Vamos a colocar esa imagen de prosperidad y abundancia. Alicia, una pregunta. ¿Por qué es lo que queremos conectar? Ahorita, o sea, al principio tú dijiste que el primer paso era colocar una foto de nosotros. Sin embargo, si uno quiere mucho a sus seres queridos, quizás podríamos poner una foto familiar, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense, si nosotros queremos conectar este mapa del tesoro, lo queremos hacer en conjunto y lo queremos hacer con nuestra pareja, podemos colocar la fotografía de nuestra pareja con nosotros, lo vamos a colocar en el centro y ahí vamos a hacer esa petición de todo en conjunto, de lo que quiere mi pareja y lo que quiero yo y lo vamos a proyectar si estamos iniciando un camino de vida en comunión en este momento. Pero si usted quiere proyectarlo para usted, si son metas profesionales, si son metas económicas, solamente para usted usted lo puede hacer. Si lo quiere hacer con su hijo, si lo quiere hacer con el grupo familiar entero y hacer un gran mapa del tesoro para todos, lo pueden lograr. Yo tengo una pregunta, esto es una manifestación de lo que queremos lograr, sin embargo, el esfuerzo es necesario. Es decir, el trabajo constante, porque no podemos quizá pretender que vamos a hacer nuestro mapa de los sueños, pero no vamos a enfocar nuestras decisiones, enfocar cada acción y poder obtener cada una de estas cosas. Por supuesto que sí, hay que haber un trabajo adicional y ese trabajo adicional lo vamos a estar manifestando durante todo el transcurrir del año 2024. Pero aquí es muy importante, acuérdate que la mente funciona, Alejandro, con las soluciones. Entonces, si nosotros le buscamos los problemas, vamos a encontrar inconvenientes y obstáculos en el camino. Pero si nosotros ya estamos tan enfocados con tanta fuerza, con tanta decisión de lograr lo que nosotros queremos, lo vamos a obtener. Y por eso es que funcionan los mapas del tesoro. Porque usted está proyectando, en este caso, de los sueños o de los tesoros. ¿Por qué? Porque usted está proyectando, poniéndole toda su idea, toda su intención para lograr lo que usted quiera. Ahora, fíjense. Alicia, por acá tenemos viajes. En mi caso, yo estoy proyectando para el año que viene un viaje para Europa porque quiero visitar a mi hermana Portugal. Entonces, ¿qué hago? Independientemente, usted quiere viajar el año que viene, ¿cuál es el destino que quiere alcanzar el año próximo? Entonces, usted coloca, en este caso, el mapa al lugar donde usted quiera ir. Adicionalmente a esto, la imagen del lugar donde usted quiera ir. Y encima de eso, los pasajes, como si ya usted lo tuviese comprado. Y por eso, yo aquí pongo mi mapa de Portugal, yo coloco una imagen de Portugal. Y aquí, mis tickets del avión, de las tres personas que vamos a viajar el próximo año. Y lo tomo como que ya lo tengo. Nosotros vamos a viajar. Y haga esto calladito, señores. Porque si usted se lo empieza a contar, usted sabe lo que dice, ¿no? Que si tú cuentas mucho las cosas, probablemente no sea así que haga esto calladito. Y esfuercese tranquilito por ello. Y entonces vamos a ir colocando esto. Yo no sé qué opinan ustedes, pero, a ver, yo sí concuerdo con esa frase de no decir las cosas, estar como calladito. Sin embargo, quizás cuando hay personas que te apoyan y te quieren mucho, son más bien positivas para este tipo de deseos. Sí, impulsan también ese propósito de lo que tú quieres lograr. Ahora, fíjense, nosotros podemos apoyar todo esto que nosotros estamos colocando en nuestro mapa del tesoro, también con frases que puedan motivar lo que nosotros queremos lograr. En este caso, no solamente nos vamos a quedar con la idea de la imagen, sino que además nosotros podemos potenciar este próximo 2024, año 2024, voy a visitar a mi hermana en Portugal, fulana de tal, y lo voy a colocar. Voy a ver a mi sobrino, voy a estar conectada con mi familia, y lo coloco dentro de mi mapa, del tesoro mapa de los sueños. También, si usted está buscando una pareja, aquí muy importante, muchos dicen, oye, yo quiero una pareja, pero aún no la conozco. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué imagen pongo? Y de repente ponen la imagen, no sé, de Brad Pitt o Bad Bunny, qué sé yo. Y colocan esa imagen ahí. No, usted no está trayendo a ese señor, usted no quiere a ese señor en la vida, ni los problemas que tenga ese señor. Usted va a manifestar quizás una silueta de un hombre o de una mujer, y proyectar con un escrito todo lo que usted desea de esa persona. Exacto. Y que se manifieste a través de que usted lo ame, y él se ame, lo ame a usted en retorno. Porque a veces pedimos que me quiera, que me ame, que me adore, y nos conseguimos con el mejor amigo. Ajá. Bueno, Alicia, mira, esto está demasiado interesante, pero yo creo que es momento de que nosotros vayamos terminando lo que estamos haciendo en nuestro mapa, mientras que hacemos una breve pausa. Al regreso, usted va a seguir aquí aprendiendo cómo puede manifestar para el año que viene, y por supuesto, Alicia se queda con nosotros. Hacemos una pausa bastante breve, y ya regresamos. Lunes, días, semanas y meses ¿Qué me parece? No te imaginas, hermano, lo que me acuerdo de vos, y he rogado a Papa Dios verte de nuevo a mi lado.